Último aviso a los señores pasajeros del vuelo Pakistan International Airlines 793 con destino Chicago. Embarquen urgentemente por la puerta número 55. Último aviso a los señores del vuelo Pakistan International Airlines 793 con destino Chicago. Embarquen urgentemente por la puerta número 55. Embarquen urgentemente por la puerta número 55. Embarquen urgentemente por la puerta número 55.